De mí, juntas margaritas del mate, yo sé que te trate bastante mal. No sé si eres un ángel o un rubí, o simplemente te vi, te vi, saliste entre la gente a saludar. Los astros se rieron otra vez, la llave de mandala se quebró, o simplemente te vi. Todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden el alma, y cuando me pierdo en la ciudad. Hoy ya sabes comprender, en solo un rato nomás, tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi, y yo no buscaba a nadie que vi.